Y bueno, tenemos ya el informe de lo que ha pasado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con la reelección ya confirmada de Julieta Castellanos. La Junta de Dirección Universitaria informó que la actual rectora interina pasa a ser ya reelecta. Julieta Castellanos ha sido nuevamente llamada a este cargo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Castellanos y Ángel Gaspar Obando eran los únicos dos candidatos a optar la rectoría después de que Nelson Ávila no calificó debido a que le faltaba algún tipo de requisitos. Según la Junta de Dirección Universitaria, ambos fueron sometidos hoy a audiencias públicas, una de las últimas partes del proceso. Castellanos fue reelecta por unanimidad de la Junta de Dirección Universitaria y por el periodo comprendido entre 2013 y 2017 y será juramentada el próximo miércoles. Volvemos.